La década del 40 y el 50 del siglo pasado fue una época verdaderamente gloriosa para la canción bolero porque ahí estuvo la coincidencia de cinco o seis o siete tal vez magníficos compositores de boleros cubanos. Puedo nombrarte a Orlando de la Rosa, Julio Gutiérrez, Isolina Carrillo, Mario Fernández Porta, Bobby Collazo, Fernando Mulens, Osvaldo Farrés, por ejemplo. En fin, crearon una época, fue en realidad con un boom, le diríamos hoy, un boom del bolero hasta ahora no superado. Ha habido otra época, otro estilo posterior que es lo que nosotros conocemos como feeling. Y ahí hay grandes autores, tan grandes como aquellos, pero con otra visión, con otra intención, con otro estilo. Yo lo que estoy haciendo, digamos, es crearle un mundo alrededor propicio para que ella pueda desarrollar su talento. Te imaginarás que como artistas que somos todos, me imagino que estamos un poco en el deber de ayudarnos unos a los otros para que los talentos se puedan desarrollar. Y más un talento como el de ella que tiene tanta potencia, y a tanta pujanza. Y entonces eso era relativamente sencillo. Mira, de este concierto, es una de las preferidas libres de Ricardo. Es una canción que me imagino que Guzmán habrá hecho a partir de un amor imposible. Y me gusta, me hace sentir muy identificada con la canción y por eso está. La época de los años 40 se caracterizó porque ya fue una época de un nuevo modo de decir las letras. Esas canciones las cantaba un hombre y una mujer sin necesidad de distinguir el sexo. O sea, una canción que el hombre dedicaba a la mujer o la mujer al hombre con la misma imparcialidad, con la misma ausencia de notar en las vocales o en la intención el sexo del contrario. Quiere decir que la podía cantar todo el mundo. No sucede así con todas las canciones de hoy. Venimos trabajando juntas desde amigas y yo sé cómo conducirla porque ya el roce del tiempo, del trabajo ha hecho una determinada identificación muy bonita, una confianza y por eso cuando me propuso que tradujera al movimiento escénico su concierto que además está tan excelentemente repertorizado por el maestro Luis Carbonell, ¿cómo le iba a decir que no? Pero lo disfruto tanto porque me siento como cubana pues elegante, hermosa, bella, pues entonces me siento libido con eso. Muchas de estas canciones, la mayoría no han sido escuchadas por los jóvenes. O sea, no han tenido tiempo ni siquiera de reflexionar porque no nos hemos encargado o no se han encargado lo que tienen que hacerlo de darle la oportunidad de escoger y de ver que no es solamente lo que se ha impuesto sino que existen otras facetas de la vida que permiten escuchar una canción, analizar una canción, que permiten ser románticos, que permiten analizar la poesía tanto de aquellos tiempos como de estos tiempos ahora. Por eso a mí me parece que el trabajo de Yaima es un trabajo que viene en el momento preciso, es un momento de reflexión, este es un trabajo que yo me imagino que se va a grabar y que va a tener la oportunidad de verlo y de escucharlo tanto las personas que vengan al concierto que van a ser privilegiados de poder escuchar una voz como esa también una voz como esa en estos tiempos tampoco abunda y de poder escuchar canciones que han marcado toda una época. Algunas de estas obras serán eternas como Nuestras Vidas y Orlando de la Rosa por ejemplo Inolvidable de Julio Gutiérrez que fue un verdadero hit ¿Qué me importa de Mario Fernández Porta? Los ojos del sol se han cerrado una canción es sentimientos son letras que transmiten sentimientos sea alegría sea dolor sea todos los diversos sentimientos que puede sentir el ser humano para mí es una canción con su negra mantilla de luz si en el fondo de mi alma tú eres una aurora Cuando yo hice un evento en Santiago que fue la serenata morena una serenata que le hicimos a la Virgen de la Caridad del Cobre y yo quería invitar a alguien a cantarle Madrecita a la Virgen de la Caridad del Cobre y Fran Fernández y yo estábamos buscando quién era la persona que yo había visto Yaima cantar en varias ocasiones ya era fan de Yaima y le dije vamos a buscar no vamos a buscar de los nombres que están hechos vamos a buscar de los que son nombres realmente y que mucha gente todavía tiene que ver entonces hablamos con Yaima y ahí hicimos un dúo el primer dúo hicimos ahí nos gustó el empate de las voces nos gustó lo sentimos súper bien haciendo aquello con Fran al piano aquello ganó una cosa increíble y ahora cuando viene este concierto Yaima dijo tengo que buscar una segunda voz y entonces seguro pues me llamó a mí que la lluvia caiga desviadamente que me importa que el mar en la noche no quiera cantar que me importa que el cielo no tenga ni estrellas ni luna si yo tengo en tus ojos el cielo la luna y el mar que me importa que en la vida todo tenga su comienzo que me importa que todo comienzo tenga su final si mi alma será solo tuya por toda la vida que me importa que todo se acabe si me quedas tú sencillamente no hay que decirlo como manera de agradecimiento por aquellos momentos porque estuvieran acá en mi concierto pero para mi es también aceptable eso para mí es algo bien grande y por supuesto es fundamental todos los arreglos musicales están a cargo de nuestro propio grupo musical porque también Efraín Chivas nuestro querido Pacho y todos los músicos pues conocen muy de cerca a Ima conocen su trabajo conocen su talento y pueden perfectamente como lo han hecho identificarse con ella para llevar adelante el proyecto está combinada una canción precisamente de Mario Fernández Pólda que tiene tanto sentido y que a mí se me ocurrió digamos imbricarla con un poema que en aquella época también fue extraordinariamente famoso en toda la América de habla hispana la gran poetisa suramericana Juana de Ibarburu que se llamó el poema se llama Implacable que ahí me va a tener la suerte de que esa parte la va a representar una de las mejores actrices ampliamente para mí admirada y reverenciada Verónica Díos ya para mí era un decir un poema de por sí pararte delante del público hacer cualquier cosa siempre siempre no sé hay un temor hay nerviosismo siempre estás corriendo un riesgo y te di el olor de todas mis dalias y nardos en flor y te di la miel un día una tarde recibe una llamada de Yaima y me llama y me dice que bueno me da la noticia que al fin va a tener su concierto que le gustaría que yo participara y diciendo un poema y en seguida le dije que sí que como no todo lo único que tenía que hacer es darme el poema con mucho tiempo entre cuyas manos ni la hiedra medra y tú dios de hierro entre cuyas plantas velé como un perro desdeñaste el oro la miel y el olor y ahora retornas por diosero no conocía el poema de Juana de Ibarburos implacable implacable Juana pero implacable se llama el título del poema y está en exacto el sentido del poema con el sentido de la canción de Mario que se involucra perfectamente bien que en capullos crece vete dios de piedra sin fuentes sin dalias sin mieles sin hiedra igual que una estatua que dios bajara del plinto por fatua vete dios de hierro que junto a otras plantas se ha tendido el perro una de las cosas que yo más hubiera deseado en el mundo o deseo me hubiera encantado ser cantar bailar ser una actriz poder hacer musicales no vuelvo contigo no vuelvo contigo no vuelvo contigo y se acabó espero que este poema o este número cause la sensación que yo espero porque tengo la seguridad de que el público va a captar el mensaje la idea y va a comprender la exactitud de dos sentimientos puestos uno en la música y otro en la poesía mi adolescencia y mi juventud es que todas estas joyas del tiempo para mí me son muy familiares porque porque es este tiempo de la adolescencia te digo y la juventud y a Mario Fernández Porta por ejemplo me dice ay yo no conozco digo ay si Mario Fernández Porta como no Mario Fernández Porta por ejemplo apenas era un magnífico acompañante apenas en cambio hizo joyas pero tenía un nivel intelectual suficiente para amparar esa inspiración musical bueno yo creo que estas canciones son joyas de la música cubana y son canciones que se han ido perdiendo al olvido y ahí me las está recuperando todos estos jóvenes están recuperando todas estas canciones y las están llevando a un modo contemporáneo a arreglos contemporáneos para que la gente así les guste y sepan aprovechar la oportunidad de volverlas a ver de este modo y para mí es un honor estar aquí junto con todos estos jóvenes y participar en este gran espectáculo los músicos del ballet Luis Alfonso están acostumbrados a la fusión están acostumbrados a recibir toda la influencia de todos los estilos y de todos los géneros musicales y danzarios que existen en el mundo afortunadamente tenemos la dicha de que recorremos el mundo bebemos de las fuentes directamente en los distintos países a los que vamos porque ellos son muy estudiosos a ellos les encanta es decir ellos viven para su música se ha ido no como se oían esas canciones un poco más ya viejas están con sonido moderno con arreglos modernos con un audio excelente y todo esto mejorará la dinámica de estas canciones que no se pueden olvidar este delirio de amor este quebranto yo creo que nos va a aportar sobre todo volver a ver en un escenario sentimientos lindos sencillos fíjate sin textos rebuscados melodías que quizás tengan giros que ahora en la contemporaneidad no pasa casualmente con los músicos que nos rebasan 25 26 años se sienten interesados por esta música y sobre todo es demostrar que nosotros los jóvenes podemos ir a esa época porque son joyas de todos los tiempos y por qué no refrescarlas decir mira esto es libre pecado o nuestras vidas y darlas a conocer a todos los jóvenes o los no tan jóvenes también nuestras vidas pudieron ser algo pero no son nada sin ti se han perdido como la mañana se pierden la tarde sinceramente a veces el disco se queda en la disquera y cuando hablo de los medios hablo de la radio a veces a veces nos comercializamos mucho y queremos que no porque esto está de moda esto está de moda y de moda está todo lo que uno sea capaz de poner cuando Luis Miguel grabó el disco Los Romances famosos eran temas estos eran estos temas y todo el mundo todo el mundo fuimos consumidores de los temas de PDC Salportillo de la Luz de José Antonio Méndez cantado por Luis Miguel pero qué pasó que la radio los medios se sumaron a difundir estos temas ha habido un respaldo atrás de los medios de difusión o sea que lo importante yo creo que el trabajo de la disquera es excelente porque se está preocupando por rescatar lo que necesita ser rescatado ahora lo que hace falta es que la otra parte la que lo pone la que lo sugiere la que lo propone haga la subida la mayor gloria es ver reflejado en algún momento lo que uno ha enseñado si eso ha servido para perpetuar estas palabras o perpetuar el concepto que otros pueden aprender y sacar conclusiones ese es ya el pago y ese el mérito que tiene el trabajo y la satisfacción que recibe el artista primero no viví esa etapa esa etapa no la viví pero me atrajo a ella volvemos a la primera pregunta el sentimiento es la manera de decir es la manera como uno se tiene que desplazar quizás en el escenario casi bueno me atrevo así que los 16 temas de conciertos que los 16 son boleros han salido de sus genes por tanto quizás han probado todo un camino ya hecho por varios intérpretes y compositores pero hay temas por ejemplo que disfruto mucho como te he visto pasar de la cuna que es un tango ahora y era normalmente un bolero o sea eso me hace vibrar son canciones que he escrito en un lenguaje muy sencillo sin rebuscar tanto el lenguaje del pueblo el lenguaje de la gente que entiende de lo que es decir amor yo te quiero te amo pienso en ti te regalo una rosa en fin las cosas cotidianas siempre va a haber alguien que va a cantar eso siempre aunque estemos en la época en la era más atómica por decirlo de alguna forma siempre alguien va a cantar esas canciones el tiempo es el que decide por eso yo le dije a Yaima todas esas canciones para mi no han muerto ni morirán es bueno que las rescate y que los músicos se sorprenden y les encanta además porque son canciones buenas no son canciones triviales son canciones buenas que los buenos siempre hacen bien quiero volver a revivir la noche porque la vieja luna volverá ella es quien sabe dónde está mi amor ella sabe si es que lo perdí vieja luna que en la noche beba Amén